¿Qué tal señora? ¿Cómo estamos? ¿Bien? Pues nada, yo estoy entre súper feliz y súper jodido Y súper cabreado No sé cuál de las dos es la cierta, así que hay de las dos cosas Muy feliz porque esto es un sueño hecho realidad que no me habría imaginado jamás de la vida He acabado el día de hoy del Ultraman tercero y primero en la bici Ni de puta coña me habría imaginado nada de esto Esta es la parte contenta, o sea, ni en ningún momento ni en mi mejor sueño hubiera imaginado que esto pudiera suceder Pero también es verdad que ni en mi peor pesadilla habría imaginado lo mal que lo he pasado Durante las 4 horas y 3 minutos que ha durado la natación Donde en lugar de 10 kilómetros con lo que nos hemos movido, desviado y las corrientes Si no me han salido, espera que se ha mojado esto Si no me han salido 12 o 13 kilómetros, igual exagero un poco pero tal Ni de coña, o sea, me he pegado una pechada de llorar De rezar, de cagarme en todo, de cantar, de hacer todo lo que podía Para intentar llegar y no llegaba Los 5 primeros kilómetros la corriente quizá estaba un poco a favor Y de repente, hostia, que hombre, quien no quiere la cosa He llegado ahí, iba cuarto El kayakista que me llevaba, a pesar de irse moviendo bastante, pues bueno, bien Y de repente, a la vuelta, ha empezado Ha empezado todo Ha empezado un auténtico desastre Era imposible moverse, era imposible avanzar A medida que avanzaba, o a medida que me parecía que iba avanzando Levantaba la cabeza y cuando tenía referencias veía que no me había movido un pelo Y realmente estoy muy cabreado No por eso, que eso es lo que duele Sino que estoy cabreado conmigo mismo Porque hoy de repente Cuando al kilómetro 2 de la bici me han dicho que iba ahí tercero Ahí de la bici, de la natación, que iba tercero, que iba cuarto, tal, no sé qué Pues no se me ha ocurrido nada más que perder las ganas de divertirme O olvidarme de estas ganas Olvidarme que había venido aquí a hacer vídeos y a hacer el chorra y tal A pesar de que hacer deporte también Y ponerme a competir ahí, a piñón No he pagado muy caro en la natación Yo creo que tranquilamente podría no haber acabado Porque ha habido momentos donde realmente me pasaba por la cabeza El hostia, esto no tiene ningún sentido Retírate, no solo porque no puedas más Sino porque no estás disfrutando una mierda Y creo que el sufrimiento de hoy, el ataque de pánico ahí en el agua El dolor, el no sentir manos ni piernas, tal El echarte una panza de llorar Mañana probablemente se me habrá pasado todo esto Pero no tengo muy claro que por un resultado mereciera la pena Cuando probablemente, si hubiera hecho lo mismo Con toda la calma y la pachorra del mundo Lo habría hecho en media hora, una hora más Y me lo habría pasado de puta madre Dicho lo cual, tomo nota de todo esto Este es el primer día Mañana toca un día durísimo, 275 kilómetros en bici Salgo tercero También quiero decir eso, que el resultado de hoy No tiene nada de real Es decir, mañana se va a caer todo por todos lados Mañana otra vez me toca empezar a jugar mi liga Que es la liga de intentar acabar en las 12 horas Los 275 kilómetros Sea octavo, décimo, lo que sea Pero que la idea ni mucho menos es seguir ahí Aunque si llega, llegará Dicho lo cual, mañana será durísimo Espero haber tomado nota de hoy Muchísimas gracias a todos por el apoyo Por los tweets, por los mensajes En fin, por todo Es que no sé cómo decirlo Y gracias a Marse y a Borja Twitter.com barra Mersey Yellow Y Twitter.com barra Borja Estrada Borja, hermano adoptivo Y Marse, hermano al natural Que se lo han currado Y si no fuera por su asistencia Hoy no habría acabado Esto es la llegada del Ultraman Dos días más para acabar estos 515 kilómetros Esto es un sueño O una pesadilla Depende de cómo se mire ¡Gracias!